O sea, hacemos Miller de líder porque cada líder defiende su causa. ¿No tienen miedo de que se inicien procesos jurídicos en su contra si llegan a bloquear los cuentos internacionales y además las vías de comunicación? No tengo miedo porque esta situación, este lema de bloquear carretera de la manifestación nos enseñó otro propio presidente. A mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo por ir a manifestarnos a los Zócalos de México cuando a él le revocaban sus elecciones en tiempos atrás. O sea, yo aprendí de él, él fue mi maestro, nuestro presidente de la República, él fue el maestro mío. Él nos acarreaba, nos pagaba gente y yo de ahí aprendí a manifestarnos siempre y cuando quede la razón. ¿Y cuánto tiempo duró así trabajando con él?